Tenemos a un nuevo grupo de políticos en Polkadot. Salió la cohorte número 3 de Voces Descentralizadas, patrocinada por nuestra queridísima Web3 Foundation. Y tenemos a los siguientes delegados. Kaostau, Kustau, Lenexus, Lucky Friday Labs, Colcadot Hungary y Saxenburg. Lo que podemos ver aquí, señoras y señores, es un triunfo para la descentralización en primer lugar porque la Web3 Foundation ha cumplido su palabra y solo ha delegado votos a DAOs o colectivos, etc., etc., es decir, grupos de personas y no individuos singulares. Esto es muy importante. En las otras dos cohortes anteriores hubo individuos los cuales, bajo la consideración mía y de la ciencia misma, lo dicen los científicos, lo dicen la ciencia, no lo digo yo solo, pues está claro que las DAOs, los colectivos, toman mejores decisiones que los individuos. Tenemos la noticia de que no hay ningún delegado de habla hispana, por así decirlo. Lo que quiere decir, se presentaron en esta cohorte un par, tres, cuatro o cinco DAOs de carácter hispano, es decir, de grupos formados únicamente por miembros que hablan español, pues ninguno de ellos ha sido seleccionado. Yo os digo, muchachos, que eso ha sido por culpa de vuestro naming. No podéis poner unos nombres tan de mierda a vuestras DAOs. Por ejemplo, los chavales del Enexus. A esos chavales les ves el nombre y ya sabes que son franceses, que hablan francés y que comen croissant, sin poner Francia en su nombre. Pues lo mismo va para los DAOs de habla hispana. Era mucho más guapo hacer una DAO que se llamase la DAO o el DAO. Lo que carallo quieres. Nunca fui fan, nunca fui fan de estos grupos y estas campañas que siempre hacían los embajadores de Polkadot Torrejón de la Vieja, Polkadot Castellón, Polkadot la casa de mi abuela. Las comunidades locales no existen, las comunidades locales son los padres. Si queréis hacer branding en internet, hacer branding de verdad. Poneros un nombre guapo, como el Enexus, hicieron con el E. Vosotros podéis ser españoles y poner la DAO. Y ya está, y punto pelota. La DAO de mis huevos morenos. Es una que yo siempre he querido formar. Y aquí muchachos, muchachos y muchachos y muchachas de habla hispana, siempre podéis caer bajo mi dirección y supervisión. Yo siempre os voy a dar amor y cariño. Ni una figura paternal para todos ustedes. Bueno, la figura de mis huevos morenos, nunca mejor dicho. Así que bueno, la política en Polkadot anda, pues, de puta madre. Anda avanzando. Anda, pues, igual de mal e igual de bien que antes. Es decir, cojonudamente. El tema de la gobernanza al final es bastante complejo. Pero como veis, la Web3 Foundation está realizando un poco todo con sentido. Y a base de prueba y error, pues, se va ganando experiencia. Y se va mejorando y optimizando todo este proceso. Tanto el del Open Gov como el de puramente, pues, seleccionar delegados, etc. Y acordaros que no es solo la Web3 Foundation la que puede delegar los votos. Vosotros, cualquier usuario, puede delegar votos en esta plataforma y en esta network. Y de hecho, acordaros que podéis delegarme los votos a mí mismo. Tenéis un enlace en la descripción donde podéis hacerlo a partir de la aplicación de Delegit.shift. Y podéis delegarme votos tanto a mí como a cualquier otra persona del ecosistema. Principalmente, usuarios participantes activos en la gobernanza. Mi recomendación, tal y como ha hecho ahora mismo la Web3 Foundation, es el delegar votos a organizaciones como ChaosDAO, Lucky Friday Labs o TheCourseDAO o todo ese tipo de organizaciones. Schassenberg también. Son organizaciones que no es porque hayan repetido ya en varias ediciones de Voces Decentralizadas, ni porque tengan una amplia experiencia votando. Si no, mi recomendación es debido a que, al fin y al cabo, las organizaciones, las DAOs, cuanto más grandes y más democráticas, por así decirlo, quizás, yo creo que tomarían mejores decisiones que los individuos como tal. Esto tal vez no sea así, pero es mi opinión y veremos cómo va evolucionando todo al respecto. En cualquier caso, ya hemos visto que en esta edición de Voces Decentralizadas, en la tercera edición, todos los seleccionados han sido DAOs o organizaciones. Y espero que esto siga así. Así que veremos dentro de unos 5 o 4 meses, cuando se vuelva a realizar la siguiente selección, si vuelven a ser todos DAOs y veremos también cuáles de estas organizaciones siguen repitiendo en este programa. Ya que recordemos que, por ejemplo, ya en la tercera edición, pues han repetido en las tres ediciones tanto Schassenberg como ChaosDAO, los cuales yo creo que repiten justificadamente, ya que son los que más participan y los que creo que tienen un mejor criterio, así como más definido a la hora de tomar decisiones. Así que, bueno, espero que os haya gustado este vídeo, os haya sido de interés, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.